Cumpliendo con el compromiso adquirido hace unos años, ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, visitaba el municipio para participar del acto de inauguración de la iluminación artística de la Sierra de Los Molinos y del entorno del Cerro de la Virgen de la Paz. Recibido por el alcalde y por integrantes de la Corporación Municipal, Page conocía de primera mano los resultados obtenidos tras la sustitución o potenciación de la iluminación de este conjunto patrimonial que, como manifestaba, es un referente en la región y muestra de ello está siendo su protagonismo cada vez mayor en las campañas publicitarias y de promoción de Castilla-La Mancha tanto nacional como internacionalmente. Una acción que se incluye en las subvenciones de expresión de interés de la Junta de Comunidades, que en el caso de Campo de Criptán ha supuesto una inversión de 190.000 euros en diferentes actuaciones ligadas a la iluminación y a la eficiencia energética, pues tal y como manifestaba Santiago Lázaro, con menos gasto se iba a dar un lucimiento mayor a un lugar que supuso el origen del municipio y que es en muchas ocasiones imagen de la región en España y en el mundo. Una inversión de 80.000 euros que además de lucir como se ve ya que luce, que nos da un juego de alguna manera lo que tiene que ver con la iluminación artística para conmemorar lo que tiene que ver con cualquier tipo de evento, de efeméride que se quiera considerar. Aparte apostamos por la eficiencia. Este invento surgió hace 500 años en esta sierra precisamente como un elemento de eficiencia, de sostenibilidad absoluta, aprovechar el viento y seguimos apostando por la eficiencia dentro de lo que tiene que ver con la iluminación, una reducción clarísima del gasto por un lado, pero también un lucimiento mucho mayor. Y un elemento de orgullo además que veníamos precisamente de esa primera parte en esta inauguración era precisamente destacar la ermita de la Virgen de la Paz y el conjunto del cerro, que es precisamente el origen histórico de Campo de Criptana, el origen de donde surgió todo de alguna manera y que le damos ese protagonismo necesario al cerro de la Virgen de la Paz, a la ermita de la Virgen de la Paz, que en ese conjunto, en esa panorámica que se ve desde el sur, que es tan importante, tan impactante de alguna manera, pues destaca en ese skyline, podríamos decir, si lo relacionásemos con un término más anglosajón, que supone esta Sierra de los Molinos. Una iniciativa que se integra a la campaña de recuperación y potenciación del patrimonio criptanense y sus recursos turísticos, la cual está desarrollándose gracias al plan de sostenibilidad turística en destino, que según Lázaro está suponiendo la palanca de cambio en la estrategia turística de la localidad. Una afirmación que también compartía el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, quien felicitó al vecindario y a los manchegos en general por esta inauguración que sigue el camino de la revalorización de lo nuestro, de aquello que los antepasados consiguieron y que hoy es generador de economía y riqueza para los pueblos, y de ahí que volviera a significar el compromiso de las administraciones por continuar en esta línea de la que Campo de Criptana había salido muy favorecida. Tenemos que seguir haciendo una apuesta, la tenemos que seguir haciendo de manera compartida a todas las administraciones, tenemos proyectos muy interesantes que van a dotar a Campo de Criptana de lo que eran déficits de hace muchos años, como por ejemplo el tema del alojamiento, vamos a disponer muy pronto de un alejamiento dentro de la red de hospederías de mucha calidad, que va a completar, que va a cerrar ese círculo de una actividad turística a partir de un contenido que existe, que se ha valorizado con la gestión de todas las administraciones y que a partir de ahora va a empezar a tener un retorno económico y una incidencia no solo en el orgullo de los hombres y mujeres de Criptana, sino también en su vida, en su economía y en las posibilidades de empleo. De hecho, en esa colaboración los representantes regionales volvieron a destacar el impulso de Campo de Criptana gracias a la apuesta decidida por el turismo como motor generador de riqueza, tal y como afirmaba la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien insistió en el importante reclamo de los molinos para el turismo internacional y la fuerza turística que iban a adquirir con esta nueva iluminación y con todas las acciones en las que había colaborado la Junta y que habían supuesto 1,7 millones de euros de inversión en materia turística y más de 8 millones en políticas de empleo y formación. Casi 8 millones de euros en su conjunto para hablar de economía, para hablar de progreso, para hablar de desarrollo y 1,7 millones prácticamente aquí invertidos, que son la mejor inversión que podemos hacer desde el gobierno regional. Y como el alcalde no pierde comba, pues enseguida me ha acogido por ahí y me ha estado hablando nuevamente de su festival, ese Iron Fest, que ya compartimos el año pasado y ya le he contado también y me he comprometido a que tenga también una ayuda y un apoyo por parte del gobierno regional, haciendo que el vino, la cultura, la música y estos entornos privilegiados sigan creciendo con el concierto y el apoyo de todas las administraciones. Así pues, una nueva imagen para un icono de nuestra región y que luce ya con luz propia. Gracias.